Hola amigos y amigas de Xavance, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy tenemos en el canal la review de este Avid M22, un altavoz resistente al agua. Bueno, pues ya estáis viendo en pantalla a este altavoz, el Avid M22, un altavoz que como os decía y estábamos viendo en la intro perfectamente, es completamente resistente al agua. Pero sí que he de decir que si lo que queréis es para sumergirlo, aunque tampoco tiene mucha lógica, porque ¿para qué queréis sumergir un altavoz cuando no se va a escuchar? Bueno, pero por si acaso os lo digo, es que no vais a poder sumergirlo a X profundidad, sino que es impermeable y por lo tanto vais a poder hacerle salpicaduras, llevarlo a la piscina sin que corra ningún riesgo de perder los 50 euros que cuesta este altavoz. Podéis ver todas las características, yo ahora os voy a explicar las más importantes y vamos a pararnos en cada una de las partes más interesantes que tiene este altavoz. Pero como os decía, podéis ver cada una de las características en Amazon en la tienda en la que se encuentra ahora mismo por 50 euros. Os dejo en la descripción el link si os interesa para que podáis acceder a través de él y comprarlo o echarle un ojo si os gusta. Lo primero que quería deciros es que en cuanto a la calidad de sonido, que es lo que a vosotros más os interesará, aunque quizás si estáis mirándolo que sea resistente, no le daréis tanta prioridad como si fuerais a comprar otro altavoz. Os diré que se escucha muy bien, eso sí, me encuentro con que los bajos de este altavoz, sin dejar de ser potentes porque lo son y muchos, no son igual de potentes que este otro altavoz que os traje ya hace algún tiempo y que me consta que se ha vendido bastante bien de OK. ¿Por qué? Bueno, pues porque principalmente en el de OK nos encontramos estas dos membranas laterales y la verdad es que los bajos son muy potentes. Aquí tan solo tenemos un plano frontal, una rejilla que queda completamente cubierta para que no se pueda, o en el caso de mojarse, que no sea dañado. Y aquí nos encontraríamos dos bajos que son más pequeños de que el otro altavoz que os estaba enseñando. Vamos a hacer una pequeña prueba de audio, voy a encender, se encendería dejando pulsado esto, se escucharía, aquí vemos el LED que nos confirma que está ya vinculado con mi dispositivo. Voy a poner una canción y así vais a poder escuchar mucho mejor, aunque obviamente no os voy a poder llevar el sonido tal y como lo estáis escuchando yo. Pero os estáis haciendo ahora mismo una idea mucho más bien del sonido que se puede escuchar. Y estáis escuchando, ahora rompe la canción, un poco y si escucháis algo más los bajos. Y como os decía, los bajos son muy potentes, pero quizás no tanto como este altavoz. Por lo tanto, si queréis bajos y no os importa tanto que no sea impermeable porque este altavoz obviamente le entra por aquí cualquier resto de agua o lo metéis en la ducha y por el propio vapor de la ducha puede correr el riesgo de producirse un cortocircuito dentro y por lo tanto dejarlo completamente inútil. Sin embargo, aquí tenemos una calidad muy parecida, aunque no llega a esos bajos que os estaba contando, pero sí que nos aseguramos que, bueno, de hecho tiene aquí agua ahora mismo mientras lo estoy tocando y bueno, veis, no le he quitado todo el agua y el altavoz sigue funcionando de igual manera. ¿Qué nos encontramos aquí arriba? Bueno, pues esto serían unas cuerdas que lo que hacen es proteger la parte interior por estos botones que tendríamos que rotar para ponerlo y también para poder llevarlo de un sitio a otro, pues que sea más fácil. El acabado estaría finalizado en una especie de goma y la verdad es que esto lo hace bastante resistente a cualquier tipo, no solo de agua, sino también de golpe que pueda sufrir. Volvemos a lo mismo, este altavoz en cuanto se cayera en cualquier superficie prácticamente tendría un alto grado de riesgo de dañarse. Sin embargo, en este, bueno, pues nos encontramos que es completamente goma e incluso cayendo por aquí quedaría con este hueco que nos encontramos perfectamente protegido para que no dañemos directamente las rejillas. Por lo que se trata casi de un altavoz que podríamos llamar de supervivencia. Aquí, como venís ya viendo durante todo el vídeo, nos encontramos con la botonera bajar, subir volumen, apagar, encender y emparejar el Bluetooth y también para poder directamente empezar a reproducir la canción, pararla o incluso también vamos a poder contestar llamadas porque también tiene micrófono. Y ahora nos vamos a lo más interesante, parece que, bueno, pues que no trae ningún tipo de conexión, pero eureka, aquí en la parte derecha nos encontramos con una pequeña lámina que si abrimos sin caerse, a ver si logro abrirlo solo con una mano. Si lo abrimos nos encontramos con una, con un puerto USB con también la posibilidad de meter una tarjeta micro SD, un jack y aquí el micro USB para la carga. Una batería que tiene una capacidad, una autonomía de 4000 mAh, lo que nos daría más o menos unas 6, 7, dependiendo de lo alto que lo tengamos, obviamente, de duración. Lo que no está nada mal y más aún teniendo en cuenta que es que vamos a poder también usarlo de batería externa por si nos llevamos, yo que sé, pues el móvil al campo y está tirando mucho el Bluetooth, está gastando mucho, pues lo enchufamos aquí. Y ya está. En cuanto a la potencia, son 20 vatios, nada mal, la verdad es que se escucha bastante fuerte, lo suficiente, creo yo, sin ser, obviamente, tener la potencia de, por ejemplo, un coche o incluso este tiene algo más, este creo que era de 25 o de 23, pero la verdad es que se escucha bastante fuerte. En resumidas cuentas, un altavoz, como os decía, de supervivencia, vamos a poder mojarlo, vamos a poder tirarlo sin ningún tipo de problemas, pero eso sí, en cuanto a comparando uno con otro, en cuanto a precio y calidad, costando los dos lo mismo, yo quizás me quedaba con el OK, lo que pasa que eso, este es para tenerlo en casa y ya está. Así cualquier duda que tengáis y como siempre darle a me gusta, suscribiros al canal, un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo de S-Avance.